¿Cuál es mejor? ¿La mira cuadrada para que no se te mueva mucho o la mira redondita? Las dos se mueven lo mismo, güey. El punto quita cuando se mueve. ¿Qué digo? ¿Que es entre el punto o la... ...la línea? Hay cuatro. Hay una redondita, una cuadrada. De ahí hay una redonda y otra redonda, la más chola. Hay una redondita, una redonda y otra redonda. Hay una redonda y otra redonda. ¿Qué es el Sniper? Pues se va mal. ¿Qué es el Sniper? Pues se va mal. ¿Qué hay ahí arriba? Balas Mira Son carros acá ¿Arriba? Sí, güey ¿Uy? De atrás venían esos de puta ¿O eran los que ellos estaban? No, mami, ya estoy lleno, what the fuck No, eran los que Con los que se estaban disparando ellos Fueron a dar la vuelta ¿Por qué estos güeyes se estaban disparando con alguien? Este de puta estaba hasta montado aquí Y allá abajo hay un vergo de luz ¿Qué pasó? Toma, se duerme niña De verdad, aquí hay un burguelut La rata asesina Mira, ya se queda tranquilo, es mi mamá ¿Verdad? Ya se queda tranquilo sin mamaluquearte Porque la noche no dijo nada Que nos fuimos ¿Por qué se quedaba? No, pero no Sé que tienes nada Esto es un poco early ¿Qué? Sí, sí, sí El pedo es que no ando en vida Y sin vida me van a matar Si es que como me Me vieron a mi Para donde van Para allá ¿Se fueron mas lejos? Si mas Me vine para atrás Para la casa De ahí pasé Atrás de vos Cuando me dijiste Tengo dos Te dije yo Me voy a ir a curar Porque no ando en vida Y suerte Que no me dispararon Me han estado bachando A ver si salía en la cabeza Mejor que no Me sacaron Porque si no les hubieran disparado Si hubieran caído A vos solo Si le disparé Pero no me vieron de nombre Estaba abierto O si Si me cayeron los perros Yo creo que ese es el que se estaba disparando Con el que mataste Quien sabe Si eso era Como nosotros lo matamos Lo quitamos de encima Y los perros Lo agarraron con nosotros Lo quitamos de encima Esos weyes que te dispararon Están allá arriba Seguro Porque ahí sale el carro A tus propios Si ya lo vi Ellos se fueron a una grieta ¿Cuándo lo vas a dar? Allá arriba Acá viene otro carro Que acá son los weyes Que probablemente Agarraron otro carro Aquí van uno Aquí van uno Para arriba Ya nos vieron Se estaban cubriendo Ahí le llegaron otros Los que venían en el carro Ahí están agarrando allá Si ¿Nos vamos a la mierda Para otro lado O nos quedamos aquí? ¿O nos vamos por aquí Por la orilla? Hay que matar a la gente No hay que oír eso Ok Está por ahí Ahí está ¿Dónde está vos Abajo de mí? Yo aquí Estoy en el palo este Ok Yo estoy atrás Por la antena Pero no miro a nadie Andan del otro lado Ahí estaban wey ¿Qué pasa? 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 Al lado izquierdo de la construcción está uno y al otro lado está otro. Hay otro burlando. La zona ya viene, güey. Sí. Es de irnos por aquí abajo, es de irnos por aquí abajo, se están dando verga ellos. No. 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 No, no, no. den verga con nosotros faltan tres equipos y solo somos seis hay uno solo somos cuatro equipos por todo hay tres equipos somos seis y cuatro personas son cuatro hay cuatro con nosotros ok tres y solo hay cuatro personas hay dos solos y dos que están en grupo hay cuatro personas más allá anda uno mira uno ¿s Joel? ¿sí? ¿sí? ¿s internally? ¿sí? 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 ¿cómo ? ¿é? ¿sí? 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 Ya está en zona ese hijo de puta Allá se bajó Aquí abajo está uno Anda alguien con vos Hijo de puta me caí Aquí abajo está Murió de uno Allá va el otro Aquí donde mataste a uno en la ciudad Tiene sniper el perro Bueno el perro Siete y siete Siete y siete Justo desde donde lo viste Solo te dije ya Anda y tenga Siete y siete Siete y siete Siete y siete